Unos mil millones de Córdobas en venta es la proyección de los ocho mercados capitalinos en artículos de temporada de verano. Es una cifra que no es difícil de alcanzarlo ya que en este periodo el comercio se dinamiza sustancialmente, superado por noviembre y diciembre, señaló Economista. El Semana Santa es uno de los periodos, el verano, es uno de los periodos donde el comercio se dinamiza sustancialmente, tal vez solo sea superado por diciembre, por noviembre, diciembre, pero este es uno de los periodos de más venta para los comerciantes. Por lo que no veo descabellado, porque esa meta que se están proponiendo los comerciantes sea posible alcanzarla. La estabilidad del país se mantenga tal y como se ha estado desarrollando en los últimos tiempos. Yo no veo ningún elemento que se pueda, que pudiera tener efectos sobre las expectativas de las personas sobre la estabilidad del país. Entonces no veo razones por las cuales no se pueda lograr. Vestuario, calzado, o sea, normalmente este es un mes de muchas ventas, tanto por la gente se prepara para las celebraciones religiosas, y ponerse su ropita nueva, como la necesidad de vestuarios para la playa, etc. Agregó que es un mes de muchas ventas, los salarios y las remesas se mantienen sustancialmente. Lo que hemos visto en la tendencia es que se ha mantenido la tendencia el crecimiento. Enero refleja un incremento sustancial de las remesas con respecto a enero del 2022. La tendencia que traemos de aumento de las remesas parece que se va a sostener. Los salarios tienen la misma tendencia de siempre, que es a la contención. O sea, la única razón por la cual no se podría lograr es porque la demanda de repente se contraiga. Y hasta ahorita no hay ninguna razón para que la demanda se contraiga. Noticias 12, Darlen Tellez.